Música Adelante diputada Gaitán Gracias señor presidente, compañeras, compañeros diputados No es el PRD quien ha dado un uso político a la desgracia de Iguala Y ha quedado claro que la verdad se manifestará No evadimos las responsabilidades Abarca está en la cárcel El gobernador renunció Y yo les diría, diputadas y diputados ¿Quién es el alcalde que está en su casa? El alcalde de Cocula y que pertenece al PRI Lo que esperan los padres, las madres, los hermanos Es justicia y verdad Sin duda, algo impensable Para un partido político Violador sistemático de la ley como el Partido Verde Vamos a recordar Claro, pero vamos a recordar 1968 Vamos a recordar el halconazo Vamos a recordar Aguas Blancas Vamos a recordar el ABC Y compañeras y compañeros A esos crímenes Ni perdón, ni olvido Los hechos ocurridos en Iguala El 26 y 27 de septiembre Representan para las y los mexicanos No sólo un episodio doloroso Que nos llena de indignación Sino que pone al descubierto La descomposición del tejido social Y lo más grave La crisis ética y de justicia Que este país se enfrenta Estos hechos Conmocionaron las conciencias De propios y extraños Y constituyen Una de las más graves violaciones A los derechos humanos Cometida en suelo mexicano Que marcará a este régimen Pero no seamos ilusos Compañeras y compañeros No se trata de un hecho aislado Sino de un conjunto de circunstancias Que derivó en tan terribles hechos Estos hechos Son producto De más de 30 años De erráticas políticas de seguridad Agravadas Por la masiva presencia militar En las calles de nuestro país Es menester decirlo con claridad No estamos sólo Frente a una crisis de seguridad pública Nos encontramos Ante una grave crisis humanitaria En la que se han registrado Miles de desaparecidos Y muchos más muertos Y una cantidad innumerable De casos de tortura y desplazamiento En la cual El papel del Estado Como garante de los derechos fundamentales Ha sido prácticamente nulo Y sus agentes Los garantes de nuestros derechos Han actuado Como cómplices De la criminalidad organizada Esta crisis de credibilidad Y confianza Llevó a diversos organismos Y organizaciones internacionales Como la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y Amnistía Internacional Entre otros A sumarse a la búsqueda De los 43 Y obligó Al mismo gobierno A firmar un acuerdo De asistencia técnica Para solicitar Investigadores Especializados En derechos humanos Y particularmente En casos De desaparición forzada Reconociendo Al propio tiempo La incapacidad Institucional De las autoridades La cual Ha quedado Demostrada De manera Graciaciente Con el contenido Del informe Del grupo interdisciplinario En el mes de enero Jesús Murillo Karam Procurador general De la república El procurador Del emblemático Ya me cansé Dio a conocer En conferencia De prensa Que los 43 estudiantes Habrían sido incinerados En un basurero En Cocula Guerrero Sin mayores pruebas Que los dichos De dos De los detenidos Por el caso Sin embargo Y a pesar De las declaraciones Públicas Del gobierno El grupo interdisciplinario De expertos Independientes No ha gozado De las garantías Necesarias Para el desarrollo De sus labores Tan es así Que no ha podido Interrogar directamente A los militares Del 27 Batallón De Infantería La PGR Tampoco ha aclarado La supuesta presencia De militares Entre los 43 estudiantes Desaparecidos Resulta inaceptable Que la institución Encargada De procurar El derecho A la justicia De todas Y todos Los habitantes Del territorio Nacional Haya incumplido Con sus obligaciones Constitucionales Y legales Provocando Con ello No sólo El descrédito De México Ante la comunidad Internacional Sino principalmente La violación Sistemática De los derechos De las víctimas Directas E indirectas Del crimen Exigimos La inmediata Renuncia De la Procuradora General De la República Areli Gómez Exigimos Que se inician Los procedimientos De juicio Político En contra De Jesús Murillo Caram Por encubrimiento Asociación Delictuosa Abuso De autoridad Delitos Contra la dignidad De las personas Sin menoscabo De los procedimientos En materia penal Administrativa Y civil Que correspondan 43 estudiantes Fueron Desaparecidos Y hasta Hace unos días Todas y todos Nos preguntábamos ¿Qué llevó A los responsables De la desaparición A actuar En contra De los muchachos? ¿Por qué Un acto Común Para los movimientos Estudiantiles Como la toma De camiones Desató reacciones De tal nivel De violencia? El informe Del grupo Interdisciplinario De expertos Nos revela Parte de esa Verdad Que pretendieron Mantener oculta Y abre una Nueva línea De investigación Que nos llevará A conocer La verdad Resulta Preocupante Que los chicos Hayan tomado El camión Equivocado A ver de por medio La existencia De drogas O dinero Ilícitos En uno De los autobuses Si esta realidad Por sí misma Resulta dura E indigna Lo son Aún más Las conclusiones Que señalan Claramente El condenable Actuar De las autoridades Encargadas De investigar Y esclarecer Los hechos Autoridades Encargadas De garantizar El derecho De acceso A la justicia De todas Y todos Los mexicanos Especialmente De garantizar Los derechos Que como víctimas Directas E indirectas Tienen los estudiantes Y sus padres Sus madres Sus hermanos Sus amigos Su familia En el informe De sus actividades El grupo Precisa Que la PGR Ha sido omisa Durante el desarrollo De la investigación Entre otras cosas Debido A que Se han ejecutado Actos Y se ha incurrido En omisiones Que han producido Un daño Se ha retardado Y entorpecido Maliciosamente O por negligencia La administración De la justicia Se han alterado Destruido Perdido Perturbado Modificado Ilícitamente El lugar De los hechos Se han desviado Y obstaculizado La investigación En concreto No se realizaron Correctamente Los peritajes Se ocultaron Pruebas Y se rompió La cadena De custodia Derivando esto En el deterioro Irreparable De las evidencias A pocos días De cumplirse Un año De los acontecimientos La procuradora Únicamente Atina a pedir La reposición De los peritajes La construcción De su verdad Histórica Mostró el verdadero Rostro del gobierno De Enrique Peña Nieto Nos mostró Su gran mentira Histórica La irresponsabilidad La insensibilidad De ignorar El dolor De las familias El informe Presentado Coloca La procuraduría No sólo Como responsable De obstaculizar Las investigaciones Y actuar Con ineptitud Sino que la coloca A los ojos De la opinión Pública Nacional E internacional Como encubridores Y cómplices De los delincuentes Responsables De que nos falten 43 Es indispensable Un proceso De reconciliación Nacional Cuyo inicio Sea el nombramiento De un nuevo procurador O procuradora General De la república Que tendrá Como primera Encomienda La designación De una fiscalía Especial Para atender El caso Es por eso Que a nombre Propio Y del partido De la revolución Democrática Me presento En la máxima Tribuna De esta nación A exigir Al gobierno De Enrique Peña Nieto Primero Acatar De manera inmediata Las recomendaciones Del grupo Interdisciplinario De expertos Independientes A fin De determinar La verdad Sobre los hechos Ocurridos El 26 Y 27 De septiembre Y que condujeron A la desaparición De 43 estudiantes De la norma rural Raúl Isidro Burgos Segundo La urgente necesidad De como lo ha señalado Amnistía Internacional Reencaminar Las investigaciones Abriendo Las líneas Omitidas Por la PGR Que incluyen El quinto camión Y el posible uso De hornos De cremación Públicos Y privados Tercero Llevar ante la justicia Aquellos que cometieron Fallas E inconsistencias Durante las investigaciones Lo que ha impedido Hacer justicia Específicamente Que esta Cámara Inicie los procedimientos De juicio político En contra De Jesús Murillo Caram Por delitos En contra De la administración De justicia De acuerdo Al establecido En los artículos 108 Y 110 Constitucionales En la Ley Federal De responsabilidades De los servidores públicos Y en el Código Penal Federal Cuarto Exigimos Que se cree De manera inmediata La Fiscalía Especial Para el caso Ayotzinapa Cuyo titular Debe ser nombrado Tomando en consideración La opinión De las familias De las víctimas Del grupo interdisciplinario De expertos independientes Concluya Por favor Y de las organizaciones De la sociedad civil Que han acompañado La investigación Y de manera urgente Necesaria E impostergable Destinar Todos los recursos Con los que cuenta El Estado Mexicano Para mantener activos Los procesos De búsqueda De los estudiantes Desaparecidos Quisieron enterrarnos Pero no sabían Que somos semilla Porque vivos Se los llevaron Y vivos Los queremos Gracias Diputada Gaitán Gracias 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 Gracias